Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias al Instituto de Estudios Fiscales y a FEDEA por el acierto en la organización de esta jornada, no tanto porque yo esté participando en ella, sino porque vista la asistencia significa que, a pesar de lo que sucede más allá de estas puertas, interesa lo que aquí se debate. Seguro que tendremos oportunidad también de comentar alguna cuestión de actualidad relacionada con los temas que hoy abordamos. Yo tuve el honor de presidir la Comisión para la Reforma del Sistema de Financiación Local. Honor no tanto por su nombramiento, sino por la compañía de los expertos con los que tuve la suerte de participar. Algunos de ellos están aquí, en la mesa, también entre el público, y tengo que decir que la experiencia fue magnífica. Un máster en paciencia, ahora que está de moda, un máster en paciencia, un máster en consenso y un máster en viabilidad. Yo creo que son los tres adjetivos que podrían resumir cómo se desarrollaron los trabajos entre nosotros. ¿Por qué en viabilidad? Porque nuestro objetivo no era redactar una nueva ley reguladora de las haciendas locales. Por lo tanto, si alguien esperaba que hiciéramos un estudio pormenorizado de cada uno de los preceptos de la ley de haciendas locales que tenía que ser modificada o de aquellos aspectos que tenían que ver con el reparto competencial o con la distribución de los ingresos por parte del Estado de las comunidades autónomas, no va a encontrar aquí satisfacción a ese interés. Tampoco va a encontrar un estudio acabado sobre los problemas que se plantean en el ámbito de la financiación local. Ni teníamos tiempo para ello. Tuvimos seis meses, terminamos un poco antes. Nos pidieron que termináramos un poco antes porque había urgencia en tener los resultados de los informes. Cuestión distinta ha sido el destino que los mismos estén teniendo en este momento. Y nos encontramos con que el panorama político que tenía que utilizar este informe para después llegar a alguna conclusión de modificación normativa era un panorama político poliédrico donde no había mayorías que permitieran identificar cuál era la orientación o el deseo que se quería al constituir esta comisión. Puede sonar un poco raro, no recibimos orientaciones de nadie, no recibimos sugerencias de nadie, pero si hubiera habido un panorama político distinto probablemente podríamos haber intuido que eran otros los deseos para sacar adelante una reforma normativa. Por eso digo que hicimos un máster en viabilidad porque nos planteamos que las propuestas de reforma que nosotros trasladáramos al Consejo de Ministros, que era el destinatario del informe, tenían que ser propuestas que fueran posibles dentro del marco político que teníamos en este momento. Si por un lado había urgencia en terminar el informe, si por otro lado las propuestas tenían que ir lo antes posible al Parlamento, creímos y creo que acertadamente que lo que teníamos que hacer era proponer una batería de propuestas coherentes entre sí, que no fueran utilizadas una sí y otra no de manera que descabalgara el modelo que nosotros proponíamos, pero a la vez alejando los maximalismos en las propuestas que hiciéramos, precisamente en aras a la viabilidad. Ese fue el objetivo, desconozco si el resultado para sus destinatarios ha sido el que esperaban cuando nos encomendaron esta misión. Lo cierto es que la propuesta que se hace es posible sacarla adelante. Otra cosa es que haya voluntad política y capacidad de llegar a acuerdos por parte de los representantes políticos para sacar adelante una reforma, la de la financiación local, que queramos o no, está absolutamente conectada y es dependiente, aunque yo sé que al municipalismo esto no le gusta nada, de la reforma que se haga en el ámbito autonómico. De manera que las grandes palabras sobre el municipalismo es el gran olvidado, la reforma local siempre es la tercera alternativa, nos gustará más o menos decirlo, pero lo cierto es que el poder político se desarrolla fundamentalmente en el ámbito autonómico y posteriormente acaba llegando al ámbito local. Pues reconozcamos cuanto antes la realidad, dejemos de pedir modificaciones en el tiempo que son absolutamente inviables mientras no se aborde de lleno la financiación autonómica. No me corresponde a mí decir nada sobre la financiación autonómica, pero me parece que diría con don Quijote, largo me lo fiáis, amigo Sancho, porque me da a mí que con la que está cayendo y con la que ya caía hace unos meses, va a ser ciertamente complicado que se llegue a ese consenso necesario para abordar una reforma de gran calado como es la de la reforma de la financiación autonómica y posteriormente la reforma de la financiación local. Tanto Javier como Ángel formaban parte de la comisión, aunque Ángel en su cualidad dual, porque también la formación dual que ahora están reclamando, pues Ángel es un claro exponente de ella, formaba parte de ambas comisiones, nos servía también de elemento de topo en la comisión de financiación autonómica para saber lo que no teníamos que hacer. Nosotros teníamos que intentar mantener el consenso como fuera. No es una crítica al modo de trabajo, ni muchísimo menos. La composición de esta comisión no tenía nada que ver con la composición de la comisión de reforma de financiación autonómica. Esta comisión estaba formada por catedráticos de derecho y de economía y de hacienda pública fundamentalmente que lo que tenían que hacer era no matarse entre ellos por su origen académico. Ese era fundamentalmente uno de los principales objetivos. Los juristas y los economistas nos solemos llevar bien hasta que tenemos que empezar a redactar y los juristas queremos poner notas a pie de página y redactar artículos uno detrás de otro y los economistas lo que quieren es ver las consecuencias de nuestras ideas magníficas. Y a lo mejor esas consecuencias hacen inviables las ideas. Yo creo que llegamos a un consenso y a un intento cordial que permitió sacar adelante este informe. Javier se ocupará de todos aquellos aspectos que se refieren fundamentalmente al modelo de financiación desde el punto de vista de los ingresos no tributarios y a contemplar con carácter general cómo es el actual modelo de financiación de los entes locales y cómo debería ser también teniendo en cuenta cómo sea el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Yo me centraré fundamentalmente en las medidas, en las fundamentales medidas y en las más importantes que se refieren a uno de los instrumentos de financiación que son los tributos locales. Seguro que Javier también se refiere a ello, pero necesito insistir en que tiene poco sentido que hablemos de qué tipos de impuestos queremos y en qué cuantía queremos recaudar impuestos destinados a los entes locales y en qué cuantía queremos recibir recursos del resto de entes territoriales, del Estado y de las comunidades autónomas, si antes no nos preguntamos qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, para qué están, para qué sirven, qué necesidades de los ciudadanos tienen que atenderse con el gasto público, porque si no empezaríamos la casa por el tejado. Probablemente todos los alcaldes querrían no, tú defíneme los ingresos y ya decido yo qué hago con ello en función del dinero que me des, pero es al revés. Dime qué necesidades tengo obligación de atender para los ciudadanos porque así será el nivel de ingresos que les exija a ellos y que reclame del resto de entes. Por lo tanto, la distribución competencial y la clarificación competencial es algo absolutamente fundamental. Nosotros no señalábamos en el informe cuáles son las competencias que tienen los entes locales. No corresponde a una comisión de este tipo, pero mientras no queden claras cuáles son esas competencias, nos encontraremos con el grave problema de la teórica insuficiencia financiera de los entes locales. ¿Qué es ser insuficiente? No tener recursos para atender las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Aquellas que dentro de mis competencias la Constitución me atribuye o el pacto con el resto de los entes territoriales he decidido voluntariamente asumir. Por lo tanto, esa primera definición es fundamental para saber cuál es la dimensión del modelo de financiación territorial. Ni qué decir tiene que eso mismo pasa con las diputaciones. Javier se referirá a ello, pero dejamos claro que creemos que tienen un papel que desempeñar si ese papel se desempeña llevando a cabo funciones necesarias. Nosotros no propiciamos el mantenimiento de ningún tipo de ente que no esté justificado porque tiene competencias reales en el ámbito local. De manera que cualquier otro que sea por arrastre histórico, porque tradicionalmente se utilizó, porque en un momento de flexibilización de la prestación de servicios de administraciones se encargó a los entes locales que lo hicieran, no creemos que sean argumentos para sostener ningún modelo de gestión de los servicios públicos si no es eficiente y además no está garantizada su financiación. Entro, por tanto, en el ámbito de los tributos y de manera muy sintética diré que en relación con todos ellos la Comisión señala que la fiscalidad inmobiliaria, señala no, constata porque no es más que observar la realidad, la fiscalidad inmobiliaria es el núcleo central de los tributos que recaudan los entes locales, el más importante, y dentro de la fiscalidad inmobiliaria fundamentalmente el impuesto de bienes inmuebles. Además es un impuesto aceptado por la ciudadanía, lo cual ha permitido que en épocas de crisis su aumento de recaudación sea muy superior al de cualquier otro impuesto, lo cual quiere decir que el ciudadano acepta el IBI hasta ahora con agrado o no, pero lo cierto es que lo paga. La antigua contribución territorial urbana forma parte de esa conciencia sociológica del individuo español que sabe que si tiene una vivienda tiene que tener recursos para pagar la antigua contribución. El problema se plantea cuando este impuesto, que como digo ha tenido unos niveles de recaudación en el momento de crisis inmobiliaria también muy elevados, se basa en un valor pivota sobre un elemento central que es el valor catastral, que está alejado del valor de mercado. ¿Alejado por cercanía o por lejanía? En unas ocasiones porque cuando el mercado inmobiliario ha tenido una deflacción importante, los valores catastrales no se han ajustado a esa caída del mercado y en otras ocasiones porque los ayuntamientos han utilizado su capacidad normativa para elevar los tipos de gravamen del IBI precisamente cuando caían la recaudación de otros impuestos como el impuesto de plusvalía o el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que estaban directamente vinculados con la actividad inmobiliaria. Ese valor de mercado que se supone que es el desideratum, que es al que se debe aspirar en un impuesto que lo que graba es la titularidad de un inmueble urbano, tiene que venir acompañado de una serie de reformas estructurales que permitan la adecuación temprana de las variaciones que el mercado inmobiliario tenga al valor catastral o al valor que se decida porque si alguien ve los presupuestos generales del Estado, el proyecto de borrador, el proyecto ya, no de borrador, lo que pasa que no lo digo por casualidad lo del proyecto de borrador, el proyecto de presupuestos generales del Estado, los valores de referencia empiezan a aparecer, los valores de referencia son unas nuevas unidades de medida que están siendo objeto de experimentación en este momento por parte del catastro para determinar la adecuación del valor catastral al valor de mercado. Valores de referencia que están calculados por ingenieros y economistas y estadísticos de una manera bastante simple que es acotamos en el tiempo un periodo y acotamos en el espacio un territorio y hacemos una regla de tres que es calculamos la media del valor de los inmuebles que se han vendido durante dos años en una determinada zona de la ciudad y entonces sabemos cuál es el valor medio de mercado por el que realmente se han vendido los inmuebles. Eso en el papel está fenomenal. La realidad es muy distinta. ¿Qué años se han utilizado? Si son años ascendentes o años de depresión económica. ¿Cuáles son las razones de la venta? Si es porque había que pagar otros impuestos o había que pagar una hipoteca de otro inmueble y por lo tanto me veía obligado a vender o por el contrario cómo se tienen en cuenta las relaciones que existen entre Alfonso está aquí vivir en un bajo y vivir en un ático cuando se vende el ático y cuando se vende el bajo no tiene nada que ver ni las razones por las que uno vende. De manera que yo lo que trasladaría es prudencia respecto de la utilización de valores de referencia que en el papel pueden quedar perfectamente diseñados en cuanto a su adecuación al valor de mercado porque han sido valores que se han encontrado en el mercado para aplicarlos con carácter general a una zona, a un territorio o a un impuesto que no sólo afecta al impuesto de bienes inmuebles sino que el valor catastral es un valor transversal que aparece en el impuesto sobre la renta en el impuesto de sociedades en el impuesto de transmisiones patrimoniales en sucesiones y donaciones en plusvalía en el IBI y en cualquier impuesto que tenga la más mínima conexión con la riqueza inmobiliaria. Señalábamos también en este impuesto que es necesario dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los ayuntamientos a la hora de decidir cuál es el tipo de gravamen. De manera que proponíamos que la horquilla entre la que pueden establecer los tipos de gravamen los ayuntamientos tenía que ser más amplia lo cual no significa subir o bajar el IBI sino simplemente que esa horquilla de decisión quede en manos de los ayuntamientos. Algunas discusiones tuvimos sobre si este es un impuesto que permite el acercamiento a lo que mis colegas juristas llaman el principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución exigible en cualquier tipo de figura impositiva. El artículo 31 de la Constitución no dice que la progresividad debe recaer individualmente en cada uno de los impuestos sino que la predica del sistema tributario progresivo y redistributivo. Se compadecen mal a juicio de la mayoría de la Comisión la utilización de criterios de adecuación de progresividad en impuestos reales en impuestos de producto en impuestos que lo que graban son los bienes. No obstante algunos miembros de la Comisión consideran que la progresividad puede ser utilizada en el IBI a través de los tipos de gravamen de manera que se conecte la capacidad económica del titular del inmueble con el valor que se le da al inmueble a efectos del IBI a mí perdonadme pero me parece un contradiós así de claro. Ya empiezan a aparecer algunos municipios que empiezan a reflexionar sobre esta cuestión lo cual creo que será una fuente de conflicto enorme respecto de dónde se posee el inmueble dónde vive el que posee el inmueble dónde tributa el que posee el inmueble que no vive en el lugar donde está el inmueble no sé muy bien lo que harán pero lo cierto es que no se compadece demasiado bien una cosa con otra que se quiere utilizar la propiedad de los inmuebles para grabar más a los que más tienen háganlo usted en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o por la vía del gasto para que aquellos que menos tienen reciban más pero no hay por qué utilizar los impuestos para todo lo mismo sucede con las bonificaciones que tratan de adecuar las características individuales de los sujetos a un impuesto real o de producto como este que es utilizar bienes sociales y deseos políticos de quien sean para que este impuesto parezca que es lo que no es este impuesto grava lo que grava y cuando utilizamos bonificaciones que tienen que ver con las circunstancias personales de los sujetos que poseen el inmueble estamos distorsionando el objeto del impuesto y cuando el hecho imponible no se adecua al objeto del impuesto ese impuesto acaba siendo inconstitucional porque hay una relación directa y clarísima entre el objeto o la materia imponible y la definición del hecho imponible por lo tanto la utilización de tipos de gravamen incrementados o reducidos en los supuestos de familias numerosas viviendas desocupadas viviendas de protección oficial creemos que no es este el instrumento adecuado lo cual no significa que no haya que proteger a las familias numerosas ni que no haya que incentivar el alquiler de viviendas o de locales pero se puede hacer perfectamente a través de otro tipo de impuestos y en último lugar y esto coincide con el impuesto de actividades económicas también la gestión dual la gestión tributaria dividida entre el estado y los ayuntamientos es una fuente de conflicto permanente que sólo redunda en perjuicio de los ciudadanos y sobre todo en el malestar de un ciudadano que quiere cumplir con sus obligaciones tributarias pero que le hacen pasar por distintas ventanillas y cuando llega a la última le dicen disculpe pero se le ha pasado el arroz porque prescribió la posibilidad o finalizó el plazo para poder recurrir el valor catastral cuando usted conoció que el valor catastral le había subido la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles pasa lo mismo en el impuesto de actividades económicas y proponemos que es necesaria una mayor coordinación entre administraciones intercambio real de información y sobre todo que la eficacia de las actuaciones que se produzcan en el ámbito local tenga consecuencias en el ámbito estatal y exactamente en sentido contrario en relación con el impuesto de actividades económicas rápidamente nos planteamos su supresión nos planteamos la modificación del impuesto de manera radical y la creación de un nuevo impuesto y nos quedamos probablemente en la posición más timorata se nos puede decir así que es la de modificar de manera importante la regulación actual pero ese carácter timorato estaba acompañado de una dosis importante de prudencia que significaba que lo que tiene que ver con la realización de actividades económicas y que afectan a impuestos estatales que graban las actividades económicas para impuestos que son estatales y no están transferidos a las comunidades autónomas más valía no introducir elementos de distorsión que iban a hacer que en el ámbito de las comunidades autónomas se dijera si se establecen recargos por ejemplo en el impuesto de sociedades en beneficio de los entes locales porque nosotras las comunidades autónomas no vamos a pedir exactamente lo mismo una participación en el impuesto de sociedades este impuesto de actividades económicas ni es un impuesto censal ni grava a los que realizan actividades económicas ni tampoco es un instrumento moderno para conocer cuál es la actividad económica que se desarrolla en un país sus tarifas son obsoletas la gestión del mismo es absolutamente diabólica y el elemento superficie que es sobre el que pivota actualmente la determinación de las bases imponibles y por lo tanto las cuotas tributarias está alejado de una realidad económica que cada vez utiliza menos la superficie y cada vez utiliza más las ondas para realizar actividad económica proponíamos que este impuesto tiene que ser un impuesto censal y por lo tanto tienen que someterse no digo tributar someterse a la declaración del impuesto todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas o profesionales y que posteriormente se establezca un umbral un segundo umbral de tributación en función de lo que se considere que este impuesto incide en la actividad económica individual o societaria que realice cualquier sujeto de manera que creemos que no tiene ningún sentido que las personas físicas queden fuera y estén sometidas las personas jurídicas y no tiene ningún sentido que el umbral sea de un millón de euros cuando a lo mejor en determinadas actividades económicas el umbral puede ser inferior y en otras tiene que ser superior asimismo la modificación de las tarifas que están absolutamente trasnochadas y simplificar su liquidación impuesto de plusvalías inmobiliarias nosotros proponemos la creación de un impuesto distinto del que hay ahora creo que nos van a hacer poco caso porque ya está presentado un proyecto de ley de modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o sea la plusvalía de toda la vida la plusvalía municipal pero ya veremos cuál es el resultado porque yo creo que los tribunales todavía tienen bastante que decir y a lo mejor acabamos en el tribunal constitucional de nuevo y entonces para este viaje no sé si necesitábamos estas alforjas lo que nosotros proponemos es un impuesto que recaiga efectivamente sobre las plusvalías inmobiliarias por lo tanto no distinguimos entre inmuebles rústicos e inmuebles urbanos si hay plusvalía inmobiliaria por la transmisión del bien tiene que grabarse tanto una como otra el valor del inmueble no puede tener como elemento de referencia el valor catastral sino el valor real por el que se vende que en definitiva es el valor que ahora se va a acabar utilizando para determinar si hay una minusvalía lo cual es un poco llamativo porque resulta que el impuesto actual recae no sobre valores reales sino valores catastrales pero para saber si hay una minusvalía utilizamos el valor de mercado por el que se adquirió y por el que se vendió lo cual puede provocar distorsiones interesantes porque sabéis que los valores catastrales tienen una vigencia de 10 años y da lo mismo utilizarlo en el año 1 que en el año 10 ya ha habido tribunales que han señalado que hay una vulneración del principio de capacidad económica cuando el valor catastral que tendrá eficacia plena en el año 10 es utilizado en el año 1 para determinar la plusvalía municipal en cambio no utilizamos ese valor cuando creemos que tenemos una minusvalía qué ocurre con las minusvalías de un euro son minusvalías alguien me tiene que decir que no hay mejor manera de evitar el pago de un impuesto que acordar con el comprador o el vendedor que esté un euro por debajo de lo que lo adquirió nosotros señalamos además que todas las plusvalías deben ser sometidas a gravamen se produzcan en un día o en 10 años en esto sí que nos han hecho caso porque en la modificación que la propuesta de modificación de la ley así se ha incluido y además señalamos algunos aspectos relacionados con cuestiones muy concretas relacionados a los sujetos pasivos las herencias yacentes distorsiones que tiene el actual impuesto pero que como proponemos un impuesto de nueva factura ya sabemos que esto de momento lo podemos tirar a la basura porque no es por donde parece que el consenso político vaya a ir quiero responder al hecho de por qué no planteó la comisión una respuesta rápida a las sentencias del tribunal constitucional que se produjeron entre los meses de marzo y mayo del año pasado lo de la rapidez en la respuesta ahora bueno por una razón muy simple nosotros lo que no podíamos hacer era interpretar lo que decía el tribunal constitucional porque el mandato del tribunal constitucional era al legislador no era la comisión de expertos y además eso podría haber sido utilizado perfectamente como un dictamen pericial en cualquiera de los cientos o miles de procedimientos que se encuentran en este momento ante los tribunales sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica solo señalo que estas competencias fiscales perniciosas que pretenden venderse como economías de opción que consiste en que en Robledo de Chabela que es el más cercano que tenemos aquí la flota de vehículos hace que cada bebé de los que nacen tenga 10 vehículos prácticamente el ratio que le corresponde de 10 vehículos significa que aquellas empresas que se dedican fundamentalmente al transporte de mercancías o de personas o de alquiler de vehículos con conductor o sin él residencian la flota de vehículos en aquellos ayuntamientos que precisamente para atraer a las mismas establecen unos niveles de tributación en este vehículo mucho más bajos no me atrevo a decir irrisorios pero en algún caso sí que es así creemos que esto no es adecuado y que es una competencia fiscal perniciosa y que hay una fácil modificación respecto del punto de conexión de manera que lo que hay que hacer es desvincular dónde se encuentra el permiso de conducir a nombre de quién y en qué lugar respecto del domicilio fiscal o bien del sujeto que es titular del vehículo o bien de la empresa además también señalamos que en aquellos casos de empresas de ámbito nacional se establezcan cuotas nacionales similares a las que hay en el impuesto de actividades económicas de manera que dé lo mismo dónde esté establecida una empresa porque el reparto se va a producir posteriormente a nivel nacional de este impuesto lo único que quiero decir es que abordamos con profundidad la reforma de la base imponible que es en este momento un desastre porque la base imponible se calcula al inicio de la obra con un montón de cosas que luego se quitan al final cuando resulta que la tributación es la de la liquidación final de manera que el contribuyente está adelantando una serie de recursos que luego posteriormente se le van a devolver ¿cuál es la razón por la que se dicen que eso es así? pues porque uno presenta un proyecto en el que miente y luego resulta que la obra va a ser mucho más cara pues mire para eso usted tiene los servicios de inspección del ayuntamiento que lo que tiene que hacer es verificar si el proyecto que se presenta es luego o no la obra que efectivamente se liquida también creemos que desde el punto de vista de la gestión tributaria merecía algunas reformas importantes en cuanto a las autoliquidaciones inicial y final no voy a decir nada de este impuesto que existe pero que es muy importante en algunas comunidades autónomas y que lo que necesita es modernizarse cambiar de nombre e incluirse en la ley reguladora de las haciendas locales que es donde no está un impuesto de nueva factura termino de verdad Javier el impuesto sobre estancias turísticas algunas comunidades autónomas lo tienen establecido pero creemos que el lugar natural para residenciar este impuesto es en el ámbito municipal contempla cualquier tipo de estancia diurna nocturna medio pensionista para dormir para dejar la ropa para la siesta cualquier tipo de utilidad de lugares donde se puede pernoctar porque lo cierto es que la economía y la actividad de los sujetos va muy por delante de por donde se encuentra el legislador en estos momentos servirá además también como un instrumento de control para todas las actividades que en este momento están siendo objeto de una especial atención por parte de Hacienda respecto de las modalidades de prestación de servicios de alojamiento que no tienen la consideración de alojamiento turístico y en relación con las tasas y precios públicos simplemente decir que hacemos una propuesta de modificación sustancial en las denominadas tasas porcentuales para las compañías suministradoras de bienes y servicios de carácter que afectan a la generalidad de los ciudadanos electricidad agua luz telefonía etcétera proponemos que haya un único modelo que es similar al que tiene telefónica en este momento pero que ya no sería el modelo de telefónica sino para cualquiera de estas empresas suministradoras no decimos cuál es el porcentaje ahora es la tasa del uno y medio son los ayuntamientos es el legislador quien lo tiene que determinar pero probablemente en una mesa de negociación con las empresas suministradoras somos conscientes de que estas empresas están deseando que haya un sistema uniforme en todo el territorio porque el nivel de litigiosidad actual que hay en cada uno de los municipios donde tienen que calcular cuáles son el porcentaje de suministro que prestan a los ciudadanos de ese lugar hace que en este momento hayan perdido más los ayuntamientos por los pleitos que han perdido que lo que han ganado al establecer ordenanzas fiscales que sujetan con todo lujo de detalle a estas empresas suministradoras planteamos por lo tanto que sean con carácter general para todas ellas y desde el punto de vista de la gestión proponemos que se simplifique que la utilización de medios informáticos y telemáticos sea real en el ámbito municipal estamos diciendo que queremos llevar internet a todos los pueblos de España pues hombre ya que llevamos internet utilicemos internet para intercambiar información entre las distintas administraciones porque nos va a ayudar enormemente en la gestión tributaria por mi parte y de manera muy rápida disculpen el consumo de tiempo que no me pertenecía y muchísimas gracias gracias